que roya plava como anda la people espero se encuentren de lo mejor aquí andamos nosotros al 100 con ganas de hacer algo rico de comer ahora pues no lo vamos a hacer solo vamos a hablar a los soñadores para que nos ayuden a hacer una pizza a la leña tal cual yo nunca la he hecho se lo juro no se como nos vaya a salir los niños calculo que tampoco quien sabe pero debe salir buena porque porque pues la neta nos gusta lo de la cocina más o menos siento yo que tenemos buena mano y que va a salir rica la pizza así que si quieres aprender a hacer una pizza el día de hoy a la leña versión soñadores quédate en este vídeo ánimo son a la leña las pizzas pues es súper importante tener leña la verdad ahorita son tiempos de lluvia aquí en Guamuchil ha llovido macizo demasiado todos los palos me imagino que están mojados me imagino que todos los palos están mojados entonces ocupamos un lugar donde hubiera leña aquí hay un lugar porque hay unos pollo asado aquí que iban pasando y resultó que había leña entonces vamos a preguntarle a ver si nos pueden vender una poquita lo que pasa es que ando viendo a ver si nos podían vender poquita leña leña delgadito pero así poquito de la neta quiero hacer una pinta la leña pues pero así nomás para nosotros aquí está la leña se ve que era pluvada esta es la que ocupamos bueno quien sabe si esta se mojó pero gran parte del medio a lo mejor no está mojado así no queremos troncones esos tampoco con esta leña vamos a hacer una buena pizona a compañera aquí vamos a echar la leñita y les contamos que tenemos aquí platitos vámonos de hecho los están recién lavados no tienen agua todavía mira para pizita comalichi aceitichi tenasichis espatulichi palichis chichis a tomar los tronquitos al siempre vamos a hacer algo perro algo piz pero no más que me encontrará aquí un parrango cuando lejones a veces no te metas no te metas quiero que la raza te vea como anda uniformado la secundaria de aquí la secundaria bueno el vato que fue que aquí el comparado de mis todos amigos de la escuela en la secundaria vale rey para los ángeles cuantos son pues 3 y el mario y el mario chiquitito vea todos tan grande el mario un pequeñito el vuelta a la gente como te regañaron ahora en la secundaria web que te decía el maestro que te decía el maestro no te sientas al lado de jacob vete para allá que mando más que te están al lado de jacob y la majestad no te regañó si me dijo siéntete para allá te voy a ayudar es un regaño regaño si tú haces una travesura le falta el respeto a alguien eso regañarte corregirte pero que les gusta la escuela y usted le gusta la escuela se le gana no así son para segundo tercero pero esto vuelva el rango y la secundaria que no es que no le dio mucho bullying por allá échele la mano el renguí porque está chiquito pues ese barrito y chiquito pero gracias y empleada venimos a una construcción aquí y aquí el viejón el albañil nos va a vender dos bloques que vamos a utilizarlos para hacer la pizza a la leña y medio viejón como le fue la secundaria al vato todos los días te ha ido bien cuántos días ha tenido clases y cuántos días no 55 días a un día no tuviste clase por la lluvia bueno de lunes a jueves has tenido en las clases pues todos los días porque han dicho que se van a suspender las clases por la lluvia no sé qué va pero siempre no si te gusta la secundaria ya hiciste camaradas esto me da gusto ahorita vamos a hacer algo bien perrón güey algo algo de comer algo rico güey ahorita que venga la plebada para decir que vamos a comer sale rico pero no te metas para acá va llegando el vato lo trajeron en el moto tu camarada que que me coja el vato con pantalocitos tintitos playerita te gusta la secundaria o no te gusta la secundaria a perro me dijo tu mamá que primera te fuiste hasta sin dinero no comiste nada güey es todo mico vaya a cambiar si quiere aquí lo esperamos siempre vamos a prender la lumbrecita era como está prender la lumbre con los setos con los setos no hay falla prueba si quiere pero una jugada rápida comparte unos setos nunca se paga ya prendiéndose no se paga como si fuera el petróleo vamos a pecho para que vean lo que comemos güey no me comemos muchos los setos ni una tipo de sabritas tanto a que roya de comando a gusto ya mira esto ya empezar esto que es el último pecho hola por allá listo ya quedó nuestra pista a ver protección empaquetado todo que venga tú güey eso ríe compadre que nada y la de esta jajaja perro aquí está la pizza por eso la amazona ah o sea hicieron que compramos pizza para dar la masa güey agarren un pedazo de la que ya venden hecha ya güey la avionetona la avionetona qué está haciendo va a aterrizar no te jala no no pero eso no lo conocemos le va pues ya parece que tenemos la lumbre ahí echándola tenemos como dos horas con la lumbre para que agarró y la masa aquí está plebada sabe que los italianos le hacen así era con rodillo pero nosotros vamos a hacer así como si fuera a hacer tortillas no está bien usted aplázale no tan apartado todo así cuando dale 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 jálale mapecho 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 me salió era casi chiquita la zona más grande pero se aspira y después es elástica a ver willy te quedó bonita la pizza sácalo así se pegó sácalo 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 con cuidado con cuidado con cuidado el comalito el comalito ahí va esta es la pizza es chiquita tu pizza willy a ver espérate de cori le tenemos que echar el puré güey está quedando como que con una gordita güey va a ser mini mini pizza gordita güey es lo que no sabe la plebada allí en la pizza encontramos una doña fans sí a ver la valente cómo es hasta grande esa paz la orilla la tienes que doblar así con los dedos güey a ver el equipo de willy valente tiene que echarle eso willy pero se va de una poquito poquito ya a ver ahora está ya leí y está compa willy écharle más poquito más güey porque tomas puré ya ya está muy lleno de pureza écharle quesito 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 a ver willy caráte willy écharle quesito écharle quesito con estilo y la vámonos a ver a ver a ver a ver a ver ahí me lo fue así lo echamos entonces y el ingrediente secreto arriba arriba écharle los ingredientes una mini pizza de willy valente sabrita sabrita fierro échale machín ya que más nada las galletas a ver valente le va a echar otra otra cosa galletichi irá galletichi hay compañeras perdiendo ahí la lumbre no prenden los leños eso va a estar mojado escuchan 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 que el perro se lleva está haciendo machín la pizza los plebe Mira, 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 no se pega, no se pega, falta todavía, porque está el quesito sin derretir, va a quedar algo bien este pizito, la primera que van a salir, de sabritas con galletas, va, escribe ahí si se les antoja o no se les antoja la pizza, la neta, diga la neta, si están cerrillas, no hay pedo, no hay pedo, ¿quién se la va a comer? Ustedes, a ver la pizza de mis compañeras, pepperoni, pero el pepperoni lo compré para mí, pero no hay pedo, te comparto, con galletas, a ver, ay perro, ¿y tú Corico? Nada redonda, pero está bien, está más grande al menos que la de los Play, la de los Play está pequeñita. Pues parece que le acaban de agregar aquí pepperoni también a la pizita pequeña esta, y como hemos batallado por la lumbre, este es que los palos están mojados, güey, de lo que yo vi, los lavatos nos metieron mojados, güey. Aquí está terminada, güey, la pizita del valente y el Willy. Jálate pues, el pepperoni lo pusiste el último, si quieres quítaselo. ¿Estás hirviendo? Ahí está su pizza, quiero que le peguen la mordida a cada quien. Sabritas. ¿Ya se le quitó lo caliente? No. ¿Bueno? No. A ver, Willy, peguele un mordidón a su pizza, güey. Ahorita lo escucho, mira, aquí tengo la... Peguele un mordidón, bien llegado. Vámonos. Pizza y galleta, y pizza. Pizza, galleta y sabritas. ¿Está buena? A ver, valente, peguele un mordidón. Oh, qué belleza. Pizza, galleta y sabritas. ¿Qué? ¿Nada? Un mordidón bien llegado. ¡No! Está doradita, pa, por abajo. Ahorita lo puedo morderle. No puede, a ver, dámela. Graba. Dámela y yo lo puedo... Grabalo. Yo voy a probar la pizza de los Play, es la primera que salió. Mira. Exótico el sabor porque... De repente, el tomatito, de repente se abriste y luego galleta. Mira, aquí dice galletita. Me he hecho un pedo loco. Diga, compa, que está, sorrida mi pedo. Está buena, está buena. Es única en su especie. Muéretle, Willy. Buenas noches. Gracias.